La Gerencia de Comunidades Cañeras del Consorcio CAEI les da la más cordial bienvenida a este salón de actos del Liceo Pedro Luis Coromina. Señor, gracias por esta actividad, gracias por cada personalidad de aquí presente, gracias por los estudiantes. Los valores son para conocerlos, para tenerlos en nuestro día a día, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestra comunidad. Son herramientas que nos van a permitir a nosotros ser o desarrollar cualidades y habilidades para la vida, pero sobre todo nos van a ayudar a ser mejores seres humanos, que realmente es lo que importa en una persona. Son clases muy dinámicas que vamos a tener, interactuar, vamos a aprender de ustedes, ustedes van a aprender de nosotros. ¿Por qué? En esta vida, si nosotros estudiamos, nos preparamos, pero si no tenemos valores no podemos llegar lejos. Hay que procurar los valores antes que cualquier otra cosa para que nos pueda ir bien en la vida. Y nosotros estamos aquí para esto. Hoy estamos comenzando y seremos héroes cuando cada uno de ustedes pueda incorporar a su quehacer diario cada uno de los conocimientos que se irán impartiendo en las diferentes semanas. Sabemos que es una experiencia hermosa la que todos hemos de vivir, ustedes aprendiendo y nosotros disfrutando de lo que ustedes aprenden. Y aunque seamos pobres, si tenemos valores podemos llevar, llegar lejos. Eso es lo que se necesita. Esta juventud le exhorto que disfrute y le saque provecho a esta actividad. Somos la familia Corominas preparando para un mejor futuro.